Bienvenidos a este nuevo encuentro de nuestra columna semanal de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 3 de agosto y estamos terminando una semana realmente lacerante que muestra una radiografía del deterioro que ha sufrido durante décadas nuestra sociedad. Una semana en la cual nuevamente las principales víctimas han sido mujeres, dos efectivos de la policía bonaerense, una maestra, sin dejar de lado por supuesto, aunque también ha fallecido en este episodio de Moreno, un auxiliar docente. Estos hechos, otro que vamos a comentar también más adelante, imponen un desafío a la justicia para dilucidarlos lo más prontamente posible. Todos y cada uno de ellos, porque esto significará que se sepan las causas, no solamente los autores, las causas de estos hechos para que todos puedan vivir en un clima de mayor seguridad para transitar y también para educarse. El desafío también está en la justicia que ha vuelto a ser protagonista principal en la semana a partir de la aparición de los cuadernos del ex-chofer de Barata. Acá también hay otro desafío. El desafío es establecer con precisión responsabilidades, porque además está en juego en estos hechos que por ahora, no sé si podemos decir, son presuntos a medida que la justicia los vaya confirmando, tendrán sustento. No solamente está en juego la situación de cada uno de los ahora detenidos y que se les iniciará algún proceso, sino también la figura de una expresidenta de la República. Esto, a no dudar, tiene consecuencias de orden político interno, pero esa urgencia también que debe tener con, obviamente, continuo y con precisión la justicia para dilucidar estos hechos, no solamente para aclararlos desde el punto de vista interno entre la ciudadanía argentina, sino también para la imagen que tiene que dar la Argentina en el concierto de las naciones. Algunos detalles, más sobre todo lo que significa esta situación que está viviendo el país desde el punto de vista político y sus posibles consecuencias económicas, las podrá usted escuchar en detalle en una nota que ya está en nuestra página con el economista Víctor Becker. Nosotros simplemente les anticipamos que la semana próxima va a ser una semana muy movida en materia parlamentaria, por eso nos despedimos como siempre, hasta todos los momentos.